Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de smartphones en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. Los mejores smartphones BQ ordenados por precio. Las navidades son fechas muy intensas en regalos, pero muchos de nosotros hemos sido fuertes y hemos resistido la tentación de renovar el smartphone esperando a la entrada del nuevo año y la llegada de las rebajas para conseguirlos a un precio más competitivo y ahorrarnos unos euros. Cambiar nuestro smartphone puede ser una gran forma de afrontar el 2019 y, al fin y al cabo, el móvil es casi con total seguridad el dispositivo que más tiempo nos acompañará a todas partes. Si buscas candidatos, la marca española BQ cuenta con un extenso catálogo de teléfonos de calidad para todos los públicos. Todos ellos recibirán Android 9 Pie, lo que garantiza las actualizaciones y la seguridad del teléfono. Además aquí puedes encontrar todas las rebajas de BQ con suculentos descuentos. Smartphones BQ por menos de 200 euros. Aquaris U2 Lite. Si lo que quieres es gastar poco y contar al mismo tiempo con un teléfono equilibrado, el Aquaris U2 Lite es una muy buena opción. Este modelo de la marca española integra un procesador Snapasa Dragon 425, 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno. El teléfono recibirá próximamente la última versión, Android Pie 9. Lo mejor de todo es que el terminal tan solo cuesta 139,90 euros, un precio ajustado que lo hace ideal para todos los públicos. Pantalla, 2 pulgadas, ratio 16-9, HD, 720 x 1280 píxeles. Procesador, Qualcomm Snapasa Dragon 425. Memoria RAM, 2 GB. Almacenamiento interno, 16 GB. Cámara trasera, 8 MPX, apertura F diagonal 2.0. Cámara frontal, 5 MPX, apertura F diagonal 2.0. Batería, LiPo 3100 mAh. Precio, 139,90 euros. Aquaris C. Este terminal integra especificaciones habituales en la gama media, pero, muy difíciles de encontrar en la gama de entrada. La conectividad es uno de sus puntos fuertes, puesto que incorpora las últimas novedades en este campo, como el NFC, lector de huellas dactilares, USB-C y Wi-Fi A24 y 5 YG Hertz. En esta línea, es uno de los pocos teléfonos de gama de entrada que cuenta con carga rápida. Así, logra cargar el 50% de la batería en poco más de 30 minutos. También monta un procesador Qualcomm Snapasa Dragon 425, lo que asegura un buen rendimiento y experiencia de uso. Si eres un amante de la fotografía, no te preocupes, las cámaras del Aquaris se ofrecen los mejores resultados en su rango de precio, incluso en condiciones lumínicas desfavorables, gracias al HDR. El teléfono de la marca española hereda el diseño de líneas limpias y elegantes de la familia Aquaris X. Todas estas características lo hacen ideal como smartphone para padres y madres, puesto que es un smartphone muy completo que cuesta tan solo 149,90 euros, o menos, aprovechando las ofertas en rebajas. Pantalla, 45 pulgadas, ratio 18-9, HD-I, 720x 1440 píxeles. Procesador, Qualcomm Snapasa Dragon 425. Memoria RAM, 2 GB. Almacenamiento interno, 16 GB. Cámara trasera, 13 MPX, apertura F-2.0. Cámara frontal, 5 MPX, apertura F-2.0. Batería, 3000 mAh. Precio, 149,90 euros. Aquaris U2. Este dispositivo es una versión más potente del ya mencionado Aquaris U2 Lite. El U2 estándar mejora el procesador, pasando a utilizar el Snapasa Dragon 435. Lo mismo ocurre con las cámaras, que dan un salto de calidad respecto al Lite. El Aquaris U2 está a la venta desde 159,90 euros según la configuración de memoria RAM y almacenamiento que escojamos. Pantalla, 2 pulgadas, ratio 16-9, HD, 720x 1280 píxeles. Procesador, Qualcomm Snapasa Dragon 435. Memoria RAM, 2 GB o 3 GB. Almacenamiento interno, 16 GB o 32 GB. Cámara trasera, 13 MPX, apertura F-2.2. Cámara frontal, 5 MPX, apertura F-2.0. Batería, LiPo 3100 mAh. Precio, desde 159,90 euros. Aquaris UB. Para cerrar la gama de entrada tenemos el Aquaris UB. Este es el más potente de BQ en su rango de precio. Su cámara trasera de 12 MPX con Big Pixel, la apertura F-2.0 y el enfoque ultra rápido PAF logran capturar fotos de calidad en cualquier situación posible. Otro de sus pilares es la autonomía, puesto que sus 3100 mAh resultan en más de 36 horas de uso. Si eres de los que está todo el día fuera de casa, no tendrás que preocuparte por quedarte sin batería. También cuenta con Kick Charge 3.0 para cargar hasta un 50% en un poco más de media hora. El Aquaris UB, también incluido en las rebajas de BQ, puede adquirirse por un precio desde 169,90 euros. También existen otras variables del mismo, con hasta 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Pantalla, 2 pulgadas, ratio 16-9, HD, 720 x 1280 píxeles. Procesador, Qualcomm Snapdragon 435. Memoria RAM, versiones con 2 GB, 3 GB y 4 GB. Almacenamiento interno, 16 GB, 32 GB y 64 GB. Cámara trasera, 12 MPX, apertura F-2.0. Cámara frontal, 8 MPX, apertura F-2.0. Batería, LiPo 3100 mAh. Precio, desde 169,90 euros según la configuración escogida. Entre 200 y 300 euros. Aquaris UB Plus. Este terminal da un salto de calidad respecto al Aquaris UB. En este sentido, cuenta con una pantalla más grande y mejor, FHD, 1080 x 1920 píxeles, y 5.5 pulgadas. Las mejoras también se dan en el rendimiento y capacidad, puesto que integra 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. La autonomía se ve aumentada al contar con una batería LiPo de 3400 mAh. El Aquaris UB Plus está a la venta desde 209,90 euros en la web de la marca española. Pantalla, 5 pulgadas, ratio 16.9, FHD, 1080 x 1920 píxeles. Procesador, Qualcomm Snap Asa Dragon 435. Memoria RAM, 3 GB y 4 GB. Almacenamiento interno, 32 GB y 64 GB. Cámara trasera, 12 MPX, apertura F diagonal 2.0. Cámara frontal, 8 MPX, apertura F diagonal 2.0. Batería, LiPo 3400 mAh. Precio, desde 209,90 euros. Aquaris X. La principal diferencia de este dispositivo respecto a los anteriores es el procesador. Los demás contaban con un Snap Asa Dragon 420, mientras que este utiliza un Snap Asa Dragon 626, lo que asegura una mayor potencia. A este chip le acompañan 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, o 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, según la versión que escojamos. La cámara trasera tiene un sensor de 16 MPX y la frontal otro de 8 MPX. El Aquaris X puede adquirirse desde 249,90 euros o menos aprovechando los descuentos en rebajas. Pantalla, 2 pulgadas, ratio 16.9, FHD, 1080 x 1920 píxeles. Procesador, Qualcomm Snap Asa Dragon 626. Memoria RAM, 3 GB. Almacenamiento interno, 32 GB. Cámara trasera, 16 MPX, apertura F diagonal 2.0. Cámara frontal, 8 MPX, apertura F diagonal 2.0. Batería, LiPo 3100 mAh. Precio, desde 249,90 euros. Aquaris X Pro. Como puede sugerir el nombre, el Aquaris X Pro es una versión superior del décimo. Las diferencias se centran en el rendimiento del teléfono y su diseño, ya que la parte trasera está acabada en cristal. La RAM aumenta, puesto que pasa de 3 a 4 GB y en el almacenamiento interno nos encontramos dos opciones, 64 GB o 128 GB. Este smartphone de la marca española está a la venta desde 279,90 euros, un precio muy jugoso teniendo en cuenta sus características, que puede quedarse en todavía menos en rebajas. Pantalla, 2 pulgadas, ratio 16.9, FHD, 1080 x 1920 píxeles. Procesador, Qualcomm Snap Asa Dragon 626. Memoria RAM, 4 GB. Almacenamiento interno, 64 GB o 128 GB. Cámara trasera, 12 MPX, apertura F diagonal 1.8. Cámara frontal, 8 MPX, apertura F diagonal 2.0. Batería, LiPo 3100 mAh. Precio, desde 279,90 euros. Aquaris X2. El Aquaris X2 es uno de los terminales más potentes de BQ. El teléfono cuenta con un diseño elegante y bonito. Su gran pantalla de 5.60 y 5 pulgadas favorece el visionado de contenidos multimedia. La cámara trasera dual que integra logra capturar instantáneas extraordinarias con un buen enfoque y luminosidad. El modo retrato funciona correctamente ya sea de día o de noche. Si eres un amante de los selfies, tampoco tendrás problema, la inteligencia artificial mejora las fotografías que tomes. En relación con el rendimiento, el procesador Snapasa Dragon 636 logra un 67% más de rendimiento que el Aquaris X. La batería también sale ganando, puesto que sus 3100 mAh garantizan una autonomía más que suficiente. Además, cuenta con carga rápida Kick Charge 4i. El teléfono puede adquirirse por un precio de 299,90 euros. Pantalla, 65 pulgadas, ratio 18-9, FHDi, 1080 x 2160 píxeles. Procesador, Qualcomm Snapasa Dragon 636. Memoria RAM, 3 GB. Almacenamiento interno, 32 GB. Cámara trasera, 12 más 5, MPX, apertura F diagonal 1.8. Cámara frontal, 8 MPX, apertura F diagonal 2.0. Batería, 3100 mAh. Precio, 299,90 euros. Más de 300 euros. Aquaris X2 Pro. El Aquaris X2 Pro se caracteriza por un diseño impecable, moderno y resistente gracias a la protección Guerrilla Glass. La pantalla 2.5D del terminal es de gran calidad y ofrece más de 16.5 millones de colores gracias a la tecnología Quantum Color y El brillo tampoco será un problema, puesto que alcanza hasta 650 nits. Dichas especificaciones facilitan una experiencia inmersiva ideal para visualizar contenido multimedia. Qualcomm Axtec y sus dos altavoces de hasta 9 voltios logran complementar las escenas con una experiencia sonora envidiable. El Aquaris X2 Pro incorpora una cámara trasera dual con sensores de 12 y 5 megapíxeles, lo que garantiza capturar instantáneas de calidad. La cámara frontal cuenta con 8 megapíxeles y emplea la tecnología Soft Neuro, que se basa en la inteligencia artificial para lograr el efecto bokeh con una sola cámara. También integra el modo fase beauty para resaltar e iluminar las caras. El terminal de la marca española incorpora un procesador Qualcomm Snapdragon 660 Ctacore de hasta 2.2 GHz con tecnología Cairo, capaz de mejorar el rendimiento y reducir el consumo energético. El Aquaris X2 Pro es uno de los primeros móviles del mundo con KickCharge 4 y, solo los dispositivos con mejor rendimiento lo integran, puesto que es capaz de cargar del 0 al 50% de batería en poco más de 30 minutos. Incorpora Android One y ya tiene la beta de Android 9.0, que recibirá de modo general posteriormente. El Aquaris X2 Pro está a la venta por 379,90 euros. Pantalla, 65 pulgadas, ratio 18-9, Full HD y 1080 x 2160 píxeles. Procesador, Qualcomm Snapdragon 660. Memoria RAM, 4 GB. Almacenamiento interno, 64 GB. Cámara trasera, 12 más 5 MPX, apertura f diagonal 1.8. Cámara frontal, 8 MPX, apertura f diagonal 2.0. Batería, 300 mAh. Sistema operativo, Android One. Precio, 379,90 euros. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen corporativa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral encuentra el link en la descripción de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!